Tengo problemas en mi solución Pienso un poco y encuentro que no Quiero viajar, conocer Brighton Playa de guerra, fúbilo En la estación, gana y lluvia La gente te mira con precaución Los niños ríen, se partan de aquí Las chicas en el barquineos Esto es Barcelona Esto es Barcelona Esta moda, paz y guasa Llenos de máquinas del millón Busca telecasias de importación Es más soltíos de cartón Esto es Barcelona Esto es Barcelona Parte de un avión Ya no causa sensación El ver a alguien comer Del ángel, del ángel Las horas de un sucio cancón Hay una fiesta en el baile de brons Siempre suena la misma canción Amor en venta de importación Sexo, drogas y rock and roll Esto es Barcelona Esto es Barcelona Barcelona, blues Esto es Barcelona Barcelona, blues Esto es Barcelona Barcelona, blues ¡Gracias!